¡Mira eso! ¡Metrecito! ¿Una fresa? ¿Dónde estaba? ¿Ahora? ¿Ok, Enzo? ¡Win, que se veía! ¿Oh, no lo he visto en mi? ¡Armí! ¡Ah, eso es horrible! ¿Fuérame? ¡No, no! ¡Vamos! ¡Habí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡No, no! ¡Ganta de la pipí! Ok, eso, mirá. ¡Pipipipí! ¡Corte!